a esta hora. Hola Luis. Sí, estamos precisamente en las familias de la Secretaría de Técnico Femenino y fíjate que son las nueve de la mañana con 20 minutos y solo faltan tres mesas. Imagínate, hay todavía tres mesas que faltan por constituir, que para que te toquen a votar allá es la mesa 424, 434 y 422. Lo que está haciendo la encargada del CEPRIN es poder ir distribuyendo algunos locales de mesa que se encuentran en el interior para poder simplemente yo, esto que ya tiene Fabián, hay adultos mayores que están para obviamente dar este tiempo y espera para que se puedan construir las mesas. Hay personas que están aquí a las puertas también para que les toquen sin poca el peso, entonces están aprovechando de hacer otras cosas por mientras, pero el resto de las mesas, por lo menos, que es la, obviamente, situación que se está viviendo en algunos otros locales, se está desarrollando con calma, 419 de las 436, las mesas que tiene este local, y obviamente ahora, por su interés que todavía no han podido ser construidas cuando ya suelen las 9.000 minutos. ¿De a poquito va a aumentar la temperatura? Entonces es agradable, volver a retirar, que son las mesas, faltan las 424, 434, 422. ¿Vamos? ¿Quiénes están aquí esperando? ¿No quieren salir? ¿No quieren salir? Ok, perfecto, porque, claro, son muchas personas que están acá a la espera de que se puedan construir estas mesas, que de todas maneras hablábamos fuera de un distrito con los grupos de ellos, y, claro, la situación es esta y no vamos a tratar de hacer muchas mesas que tienen, entonces, porque están acá a la, a la, para que no sean considerados lo que sí que se encontraba la encargada en los campos y las intenciones, y, a ver, ¿cómo estás? ¿Esperando mesa? Sí, no, no estoy esperando la mesa, yo voy a volver. ¿Esperito? ¿Esperito todavía? Totalmente continuado. ¿Y a ese señor no le tocó la mesa que todavía falta? Mariano, está volando. ¿Usted también esperando? ¿Le tocó otra cosa después? No, 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 no. No, 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 ¿Y qué le dijeron? Alguien dijo que en diez minutos podría estar. No, pero oztavo sí le tocó a ser una de ellas. No, el tiempo, el tiempo. El tiempo, el tiempo del tiempo, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo lo que soy digital. No, pero de todas maneras no se han construido también. ¿Vino temprano? ¿Vino siempre temprano? Te va bastante, sí. Vamos a ver si está también la presidenta, la encargada de acá, ¿cómo está? Su nombre, la delegada. ¿Qué ha pasado con las tres mesas? Bueno, se constituyeron todas, recién terminamos las que faltaban, se podía recién designar en el 2009, pero después de eso se podían designar, solo se movieron en el futuro de la población, ya había más de tres, así que ya está, el 100% de las mesas constituía, y creo que está lógica, casi todo lo que es de votación, así que... ¿Y estas mesas tampoco llegan? No recuerdo el punto exacto, pero ayer se estuvieron muy pocas, 34 de 18 en este local, pero en realidad es un normal, se nos pasa porque generalmente se indican que ya hay que ir a, generalmente cuatro años, que es un departamento, llegan el día domingo, no es porque se ha pasado más que nada en la capacitación, y la instalación es un lugar más grande para que tú desee. O sea, está toda la mesa. Toda la mesa, para que tú desee, así que ya... ¿Y aquí, a pesar de eso, no ha tocado designar a nadie? No, porque mis hijos se movieron, unos pocales de acá, no sé que ya habían más después, pero puede ser para nadie, así que todo en calma, todo bien, todo eso se va a ir, así que todo eso se va a ir, así que todo eso se va a ir. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que está pasando a esta ola, en el liceo técnico femenino, entonces ya cuando son las nueve con 25 minutos, ya se encuentro el 100% de las mesas para que vengan acá con pleno de calma, y se digan bien, así que con la suerte de tener que obligar a las personas a que se queden en esto, que es el día de hoy que vengan a cualquier pan temprano, precisamente. Claro, Luis, súper importante conocer ese dato, estábamos conversando con Pamela Marríquez del CERVEL hace un ratito atrás y nos informaba que ya hay un 82% de las mesas constituidas, es un porcentaje importante, son las nueve de la mañana con 25 minutos, ya una hora y media desde que comenzó este proceso. Gracias, Luis, quedamos como siempre con líneas abiertas y súper conectados. Eso, nos vemos, chao, chao, por lo menos no hace tanto frío. Sí, ya está subiendo un poquito más la temperatura, gracias Luis. Nosotros nos vamos a separar unos...